Una mujer pierde la vida tras arrojarse de un puente peatonal. Los hechos ocurrieron sobre el periférico norte y Amatitán en la colonia de Jalisco en el municipio de Tonalá. Fueron llamadas al número de emergencia del 911, donde el reporte indicaba a una persona inconsciente a un costado del camellón. Paramédicos arribaron al punto, localizando a una mujer de aproximadamente 25 años. La misma ya no contaba con vida, debido a que presentaba un fuerte golpe en el cráneo. Testigos señalaron que la mujer se localizaba en lo alto del puente, las mismas arrojándose al vacío, provocándose la muerte. Policía municipal resguardó la zona, agentes de la Fiscalía tomaron conocimiento de los hechos y levantaron la carpeta de investigación correspondiente. Servicio Mico Fueron se trasladó al cuerpo a la morgue metropolitana, donde se le practicará la necropsia que marca la ley. Informo para AMG Noticias, Tráfico Noticias y Tonalá de hoy, Fernando Ledesma. ¡Gracias!